Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como dice el título de esta noticia, como dice Ross Brown no queremos perder a Ferrari pero cada asociación que tiene límites bueno, como sabemos hace unos cuantos días atrás hubo rumores de que Ferrari para la temporada 2021 la Fórmula 1 podría dejar la Fórmula 1 pero yo no creo que Ferrari pueda dejar la Fórmula 1 en 2021 con esto de la nueva normativa de motores pero yo veo bien difícil que Ferrari deje la Fórmula 1 porque es el único equipo que ha estado en todas las temporadas de la Fórmula 1 desde el año 1950 y también es el más exitoso la Fórmula 1 solo por delante de equipos como los británicos McLaren o Williams y bueno, el director deportivo de la Fórmula 1 afirma que va a negociar con la escudería italiana de Maranello hasta cierto punto y bueno, espero que Ferrari no se pueda retirar para el año 2021 porque es mi equipo favorito y además es un equipo esencial en la historia de la Fórmula 1 así que yo le recomiendo a Ferrari que no se retire la Fórmula 1 porque es un equipo muy esencial para la Fórmula 1 y bueno, espero que no sea así con esto me despido, adiós, camifuera, chao